Música Sentarse tras localizar un explosivo, rascar para señalizar que existen billetes de curso legal escondidos, o ladrar para rescatar a una persona. Los policías de cuatro patas no hablan, pero sí conocen muy bien su trabajo y cómo comunicárselo a su compañero. Lo normal es cada animal tenga una sola especialidad, pero no es el caso de Black. Tras ser rescatado de una infancia difícil canalizó toda su energía en ser el mejor en su trabajo. Lo que le ha convertido en el primer perro policía en España con dos especialidades, explosivos y rescate. Y el problema es que en rescate la forma de marcaje es ladrido, con lo cual el perro tiene que diferenciar si lo que ha encontrado es un explosivo, en cuyo caso se tiene que sentar. O es una persona atrapada bajo los escombros, en cuyo caso lo que tiene que hacer es ladrar, destacó Javier Gándara, subinspector de la sección canina de la policía municipal. Pero su labor de protección ciudadana supone un gran nivel de estrés y relajarse no siempre es fácil. A partir de ahora escuchar música le servirá a Black y sus otros 22 compañeros caninos de ayuda mientras descansan. Reducen los niveles de estrés, reducen los niveles de vocalización, es decir, los perros no ladran y relaja a los animales, dijo Javier Gándara, subinspector de la sección canina de la policía municipal. El conocido como Efecto Mozart es solo una de las mejoras que el Ayuntamiento de Madrid ha realizado en sus instalaciones. Se han techado las perreras con unas chapas de aislamiento que les protege tanto del calor en verano, del sol, como del frío en invierno y se han instalado camas calefactables además de bebederos automáticos, mencionó Javier Gándara, subinspector de la sección canina de la policía municipal. Varo, a partir de ahora puede disfrutar de un gran descanso en su nueva cama con calefacción tras ocho horas de duro trabajo. Aunque no todo es relajación, también es importante cuidar la forma física. De ahí que se haya incorporado una caminadora y una báscula para controlar su peso. Leer más, Pitbull que atacó a siete menores en Iztacalco podría ser sacrificado con información de Yolanda Fernández HVI. ¡Gracias!